Atrasos en la obra de la carretera que servirá para descongestionar los embotellamientos de vehículos que se forman en el cruzamiento de Puertamaya y provocan que para llegar a la zona hotelera sur te lleve más de una hora. El alcalde Pedro Joaquín del Güí informó que ya han platicado con los representantes de la empresa a cargo de la obra para que se reinicie con los trabajos de la carretera lo más pronto posible. Inversiones de 30 millones de pesos por parte del gobierno del estado y del municipio. Va un poco demorada, están hasta ahorita trabajando, ustedes no lo ven porque están en medio de la selva, se está trabajando ya actualmente con la compañía constructora, yo creo que ahorita debe haber una demora de aproximadamente un mes, sabíamos que no quedaba esto listo para la temporada alta, entonces el objetivo es que estemos listos en los próximos meses para arrancar el verano ya con esta nueva vía que buscará un poco ayudar a que se descongestione el tráfico en esa zona principalmente, eso es lo que estamos buscando, entonces de seguro va a haber parte de la obra y también no queremos afectar ahorita los flujos de turismo que son muy altos, entonces a partir del mes de mayo estaremos un poco ahí haciendo algo de obra, espero que la gente y sobre todo los prestados de servicios turísticos nos comprendan, nos entiendan, es una molestia por algunas semanas, quizá un mes y ya de ahí entonces tenerlo todo listo antes de que inicie la temporada del verano. ¿No recuerda cuánto es la inversión? La inversión, si no me equivoco, buena pregunta, es de aproximadamente 60 millones de pesos, perdón, 30 millones de pesos, ya lo dupliqué, 30 millones de pesos, un poco más de 30 millones de pesos, de parte del gobierno del estado y tenemos una pequeña participación nosotros ahí, a través de nuestro FIA. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo.